Vemos un Querétaro que si le apuesta, si le invierte, si apoya e impulsa a las mujeres, sin duda pueden ser un gran motor del desarrollo de Querétaro, que hoy no lo estamos aprovechando al 100%, digamos en todo el país, y en Querétaro queremos dar muestra de que si logramos generarles esas condiciones para su desarrollo, Querétaro va a ser la mejor ciudad para vivir sin duda alguna, lo vamos a hacer con ellas. Más información en ladehoy.com.mx